Hola amigos, buenas noches, por acá yo recortándome, muy de nochito verdad, parezco gárgola, no, lo que pasa que hoy día está súper ocupada, no pude grabarles nada, porque me fui a hacer, y ahora sigo con las diligencias, pues esto, como mi princesa tiene que sacar unos documentos, y entonces tuve que acompañarlo, que penita, y ahí no podía grabarles nada, porque son entidades privadas y no, no se puede grabar en realidad, así es que pues no pude hacer nada, bueno, ahora les puedo grabar, porque yo esto, en esos momentos me voy a mi ensayo del coro de la iglesia, así es que, dije voy a grabarles un poquito, para que no se sientan abandonados, y además para saludarlos, hacer paso a todos los que suscribieron el día de hoy, les agradezco mucho, les mando muchos saludos de Perú, los quiero mucho, muchos besos, y pues, ahí vamos verdad, creciendo, está haciendo fríecito, ahorita, y me he venido con polito nomás, pero está fresco, no es un frío, así que, ay, no, está fresco, y ahí nos vamos amigos, vamos a, ¿cómo se llama?, a ensayar el coro, porque tenemos el aniversario de nuestra iglesia, entonces me toca, cantar las alabanzas, sábado y domingo, y ahí voy pues a echarle ganas, ¿verdad?, porque dice que todo lo que sea para el Señor, debe ser perfecto, debemos por eso ensayar, y hacerlo bien, gracias amigos, nos vamos caminando, y ustedes vienen conmigo, creo que le estaba filmando mal, solamente, no les mostraba la pista, a ver, ahora sí creo, ahí va, ah, sí amigos, ¿qué más les cuento?, a ver, no, eh, bueno, les cuento que mi príncipe está mejorando, y eso me hace sentir muy contenta, le han puesto cuatro inyecciones, para el dolor, y está tomando antibióticos, y desinflamantes, y bueno, y en casa también le estamos cuidando mucho, que tome bastante agua, bastante líquido, que es para que expulse las arenillas, de los rindales, y sí, esto, gracias a Dios, ya se dio la infección, y eso es bueno, porque, me sentía muy abatida, muy triste, creo que todos los que son, las que son madres, me van a entender, cuando un hijo se enferma, en realidad es muy triste, nos desespera, queremos que la medicina, ahí mismo, en ese momento, queda dos días, toma, y queremos que ya actúe, pero muchas veces no es así, muchas veces las infecciones, no ceden ahí mismo, tiene su proceso, cada medicina tiene su proceso, y entonces eso es lo que pasó, y ya, como digo, gracias a Dios, ya la infección está cediendo, y me siento muy contenta, ahora estoy esto, un poco más tranquila, y puedo retomar mis clases, porque empezó el lunes, y ayer no pude ir, porque me sentía mal, estresada totalmente, y mañana ya iré, y nos toca estudiar, estamos estudiando, las profecías de Daniel, bueno, no contestaré, tengo una llamada, pero, creo que es de, de una hermanita del coro, pero luego le contestaré, más de un ratito, bueno amigos, que más les puedo contar, bueno, ya se han suscrito mucho, varios a mi canal, y les he devuelto, la manito arriba, y bueno, ya me estoy yendo, a la iglesia ahorita, y allá viene un hermanito, y vamos a pasar calladito, por ahí, porque va a decir, ay, que está grabando, qué cosa, por qué, va a decir, y me va a reportar, seguramente, vamos a pasar en silencio, y luego, ya más allá, sí, sí, hermano, buenas noches, les saludé, hermano, buenas noches, buenas noches, me dijo todo serio, bueno, así es su carácter, qué vamos a hacer, muy pobre, y así, amigos, ahí nos vamos, nos vamos al ensayo, bueno, les cuento, que a mí me encanta cantar, me gusta cantar, pero, dicen que tengo buena voz, no sé, pero lo que no sé, es las notas, tendría que estudiar canto, entonces, creo que ahí sería muy bueno, pero, en estos momentos, no tengo tiempo, de estudiar canto, con las costas, me alcanza el tiempo, para estudiar lo que yo elegí, bueno, no, no, no tengo, y las posibilidades también, para pagar, esto, las clases de canto, tampoco no, entonces, uno debe, hacer lo que, lo que puede, no, y, lo que esté a su disposición, bueno, bueno, amigos, ya vamos a llegar a la iglesia, y bueno, espero que les haya gustado, este pequeñito video, que les, que les he grabado, para saludarlos, más que todo, y para desearles, buenas noches, todos los que, en estos momentos, están de noche, y que se van, se disponen, a dormir, que tengan sueños bonitos, que Dios los bendiga, y que sueñen, con los angelitos, y dice, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace sentir confiado, amén, bueno, nos vemos, muchos besos, y, y denle manito arriba, y suscríbanse, por favor, ok, bye, hasta la próxima, hasta la próxima, y, y,